Me gusta el estatismo y la fotografía para mí es quietud, es reposo y es mirada. Miguel Trillo fue un pionero en varios sentidos, un pionero sobre todo a la hora de concebir nuevas maneras para difundir su proyecto fotográfico, al mismo tiempo Miguel Trillo también consiguió elevar a la categoría de proyecto artístico las fotografías que se hacían en conciertos o a los jóvenes en general que socializaban en bares y discotecas del Madrid de principios de los 80. En aquel momento yo estoy viviendo un instante de euforia de una ciudad, de la llegada de la libertad y en el 80 ya la gente pierde el temor, el temor a ser fotografiada. Está como deseando contar con su cuerpo, con su estado de ánimo la historia que se está viviendo y yo sin darme cuenta voy haciendo fotos. Cuando yo quiero ser fotógrafo había dos posibilidades, acercarse al periodismo o acercarse al arte y yo opté por acercarme al arte. Lo que ocurre es que opté con algo muy difícil como era la fotografía documental, porque claro, la calle se relaciona con el periodismo, pero como la prensa, me interesaba más la calle política, la calle de la pancarta y a mí me interesaba más la calle del cuerpo, del cuerpo vestido. Miguel Trillo doble exposición, recupera las dos primeras exposiciones individuales de Miguel Trillo, que tuvieron lugar en Madrid, en la Galería Ovidio, en el año 82 y en la Sala de Madrid, en el año 83. Estaba experimentando con los formatos, con los modos de exponer fotografías. El fanzine rococos supuso una vía de difusión para un proyecto fotográfico que no encontraba hueco en las revistas que en esos momentos daban cauce a proyectos de fotografía artística. Así que en ese sentido, Trillo fue un innovador también. De hecho, podríamos decir que el fanzine rococos es uno de los pocos fotofanzines que existieron en Europa a principios de los 80. Fui viendo que iba teniendo un material muy goloso, muy bonito, y yo tenía como una urgencia de enseñarlo. Y que me hubo urgencia que hacerle fotocopias, graparlos y llevarlo a las tiendas de discos, incluso a los puestos de rastro. ¿Qué más me ha dado a mí? Que el fanzine no tuviera la calidad suficiente, pero había mensaje y había lenguaje. Si cuando hay mensaje y hay lenguaje, la técnica hay que olvidarla. Un recorrido por la producción de Miguel Trillo nos permite hacernos una idea de la evolución de las subculturas desde finales de los años 70, coincidiendo con la explosión pan hasta la actualidad, cuando esas subculturas han ido reconfigurándose a partir de la evolución. A partir de una serie de factores de desarrollo social, económico y cultural, en contextos que son de suyo muy diversos. Fue un momento en que el mundo de la música era también el mundo del arte. Todo era bienvenido, pero también había como unas líneas marcadas. Yo salté esas líneas y ese placer de saltar líneas da muchas satisfacciones. Y qué mayor satisfacción que haga la generación actual quiera ir al cementerio y sacar estos dos zombies.